Bueno, verdaderos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos con Fairboot Fairboot, para los que no lo conozcan, para los que no sepan, es un juego de simulación de buses Son buses intermunicipales, transportando pasajeros, pues, estamos aquí, es algo con el Logitech 920 Entonces, vamos a ir a probarlo, vamos a ir a una ruta, una ruta, un tardo epicarda Vamos a ir, vamos a iniciar juego, vamos a entrar en el modo carrera y nos vamos a crear una nueva ruta Yo ya tengo estas aquí, pero nos vamos a crear una nueva, porque vamos a viajar de la ciudad de Mainz Que la tenemos aquí, parceros, aquí tenemos a Mainz, estamos en Alemania, todo esto es Alemania No lo hemos explorado todo, hemos hecho unas poquitas rutas, así que no hemos estado a tope en el juego Pero vamos a entrarle caña, pero fuertísimo Entonces, ¿qué vamos a hacer esta ruta? Vamos a ir entrando a varias ciudades Iba a entrar a tres, pero se me está ocurriendo la idea de entrar a todas estas Así es, vamos a aprovechar, vamos a entrar a Bond, luego vamos a ir a Kohl, ok A la ciudad de Kohl, que la tenemos aquí, parceros Ahí la vamos marcando la ruta Luego vamos a hacer otra parada en Dussel, en Dusseldorf Luego vamos a ir a Duesborg Y a Eysen, ok Miren todas las paradas que vamos a hacer Es que este viaje va a estar brutal Y finalizaremos en la ciudad Bella ciudad de Dortmund Eso va a ser nuestro destino final Vamos a personalizar nuestro bus Vamos a ver con qué bus Uff, eso está guay, para hacer esta Me gustó ese Ese que pasamos está bueno, loco Me gustó el que pasamos Creo que vamos a coger el que pasó Ese también está algo bueno, este flip bus Vamos a ver Este Este blanco Este Este Entre este Y este Voy a coger este Ahí lo escucho ya Ahí estamos, parceros Miren, miren nuestro bus Miren nuestro bus Vamos a subirnos a nuestro bus Abrimos la puerta Este juego que está riquísimo Nos sentamos, parceros Van a checar ustedes Van a checar ustedes Miren, miren, miren O sea, está guapísimo Está guapísimo nuestro bus Vamos a cerrar la puerta Ya está Ya está Y ahora sí Vamos a arrancar Vamos a arrancar Vamos a encender nuestro camión Nuestro bus Quitamos freno de manos Quitamos freno de manos ¿Escucharon eso? ¿Escucharon como enciende? Vamos a activar la ruta Ahí tenemos la ruta Dormut Dorm, cool Dussel O sea, ahí nos va marcando Toda la ruta Les voy a mostrar Miren acá Acá tenemos la ruta Ahí en todo el frente del bus Esa es la ruta que vamos a seguir Esa es la ruta Bueno, ya calentamos motores Vamos Vamos a encender Vamos a poner macha adelante Y nos vamos Vamos a poner los direccionales Vamos a ir saliendo por aquí un poquito Vamos a ir saliendo por aquí Chequemos que no vengan carros No vienen carros Aquí vamos Aquí vamos, parceros Nuestra ruta en Alemania Un bus intermunicipal Esperemos nos vaya bien, parceros Vamos a parar un poquito aquí Vamos a parar un poquito aquí Vamos a ver si este man nos deja Sí, 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 sí Ah, y ahora este man Y ahora este man, loco Y ahora este man aquí, loco Este man que se cruza aquí, eh No sé por qué ese man se cruzó Si ya yo estaba adentro, eh Listo, parceros Nos subimos un poquito ahí al andén Nos subimos un poquito aquí al andén Pero por culpa de este tipo que se nos metió ahí, eh Y aceleramos, parceros Tenemos que llegar a la ciudad de Maíz Tenemos que llegar a la ciudad de Maíz A empezar nuestra ruta Iniciamos servicio en la ciudad de Maíz, eh Vamos a ver qué tan lejos estamos Ahora mismo estamos a dos kilómetros, nada más Vamos a poner el direccional Ahora mismo estamos a dos kilómetros Chequen Qué bello nuestro bus Ahí estamos esperando a que se ponga Ahí, se puso en amarillo Arrancamos, loco Arrancamos Cuidadito, cuidadito por ahí Ahí sí ya nos metemos Métete, métete Que está un poquito largo, eh Uy, sí Está un poquito largo el bus, eh Está un poquito largo pero no importa Que no se imaginan los troques que he piloteado yo, eh En un momento Acomodo yo acá todo esto Arrancamos Está muy bonito el bus, eh Andamos en Alemania Barziros Conseguimos camello en Alemania Conseguimos camellito en Alemania Y pues eso A trabajar, eh A trabajar, loco A trabajar Ahí está Volvemos Volvemos a la cabina Aquí tenemos la primer parada, señores Aquí tenemos nuestra primer parada Vamos a activar direccional Y aquí nos está esperando la gente Mirenla todos Están ahí desfilando Llegó el mejor bus Prepárense Tenemos que ir a hacer chequeo Comprobar los tiquetes Prepárense en que llegó su conductor preferido Su conductor favorito, eh Ponemos freno Llegó su conductor Fa-bo-rinto, parcero Vamos aquí a la cabina Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Y nos bajamos, eh Mira como abre Vamos a abrirle La de los maleteros Porque miren que todos Están ahí con las maletas Como, eh Nos puedes abrir por favor Vamos a abrirle Segunda puerta Y le abrimos Para que Guarden su equipaje Miren como todos Ya guardan su equipaje Perfecto Perfecto Entonces cerramos la equipaje Y nos bajamos Nos bajamos Vamos a hacer el check-in De todos los pasajeros Señor por favor Su tiquete Debería llevarme equipaje Debería llevarme equipaje adentro Pero si ya te abrí, loco Ay, pero si ya la había abierto, loco Bueno, ahí ya tienes el maletero Dice que hasta que no le abra el maletero No se va Iniciemos sesión, parcero Tenemos que logriarnos Para que la empresa sepa que ya estamos en turno Cabrón Si ya tenía el paletero abierto Y no, ¿qué hiciste? Bueno, Alessandro Bien Lo tenemos en lista Vamos a checar esto rápido Porque tenemos Tenemos una hora de salida No podemos demorarlo más Así que este check-in Lo debemos de hacer más rápido Miramos el nombre del pasajero Mike Y que esté registrada En la aplicación Mike Goseng Sí, bueno Chao Nos vemos Puede subir Jim 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 Sí, Jim Está bien Estás ok Estás en lista Pasajero, nombre por favor Jim 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 O Jim Tenemos un problema con Jim Central Por favor Me confirma La señorita Jim Muestra un tiquete Pero no me aparece en planilla Efectivo ¿Tú no vas? Oh, sí, sí, sí Lo siento Este no es tu bus Este no es tu bus Por eso es importante Mirar bien Comprobar bien los pasajeros Porque miren que esta Se nos quería colar O no sé si tuvo problemas Con su tiquete Tal vez Chiquín Dios mío Comprobar Ahí está Se nos quería colar Yo creo que ya todos Deben de estar Uy, el billete del pasajero No era válido Y por darle sin mirar Me van a multar Por intentar Por recibir ese man Loco Pero cómo es posible Que dos personas Hayan intentado Colarse en mi bus Es que todo el mundo Quiere viajar conmigo Ay, loco Me van a multar Por ese man Que le di aceptar Y estaba falso el billete El jefe El jefe me va a poner Un memorando Michelle Tú estás bien Por hacerlo rápido Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Voy a verificarle a todos Que tengan bien el pasaje Nombre por favor Señorita Bella Bella Hill Puede subir Están bien Están bien A todos Los voy a verificar Nombre por favor Taylan Taylan Están bien Taylan Puedes ir Su nombre Melisa 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 Oh Melisa Lo siento mucho Sí, sí, sí Melisa Sí está Puede seguir Puede subir Puede abordar el bus Matías Matías Puede abordar Señorita Por favor Su ticket Naila Naila Está bien Sube por favor Que vamos retrasados Por ustedes Evelina Puedes subir Vamos retrasados Estos dos son los que han intentado Colabarse Estos dos Ustedes dos Por culpa de ustedes dos Tengo un memorando Por 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 Su puta Culpa Tengo un puto Memorando Vamos Vamos que nos cogió la tarde Estos tipos me han hecho perder tiempo Esperen un momento Vamos a ver que todos se hayan subido Damas y señores Como se encuentran Por favor Conserven la distancia Que estamos En época de pandemia Ustedes dos ¿Qué hacen aquí? Ustedes dos Estos dos están raros Cuidadito con la tocadita De manos ahí Y eso Cuidado Cuidadito Vamos a subir Vamos a cerrar las puertas Parceros Cerramos la puerta El maletero Porque así no se les pierde Todo Todo el equipaje A nuestros pasajeros Y eso no puede pasar Y cerramos La puerta de adelante Cerramos la puerta De adelante Y nos vamos Let's go Let's go Let's go Ponemos direccional Parceros Marcha adelante Quitamos el freno Y arrancamos Bueno No hay 55 La hora de salir A las 10 y 12 Limpieza Y wifi Requerida Oh Que mal No aliste el bus Parceros ¿Qué pasa? Les explico La gente se está quejando Porque no tiene wifi No tiene servicio de limpieza Vamos a activar El eje del wifi Aquí vamos a activar El servicio de cocina Para que lo tengan disponible Activamos el servicio de baños Luces De los pasajeros Aquí está Luces de la ruta El anuncio Para que sepan Para donde vamos Encendemos el monitor De la ruta Para que sepan Que vamos de maíz A durmo O sea Esa es la ruta El inicio Y nuestro final Encendemos el aire acondicionado Porque si no Se van a congelar Lo dejamos en 22 grados En 22 grados Para que vayan bien Ya el letrero está Perfecto Y teniendo ya todo listo Parceros Nos vamos ahora sí Nos vamos ahora sí Lo siento mucho Lo siento mucho Me disculpan Vamos a la derecha Parceros No vienen No vienen Carros por ahora No vienen Carros Por ahora Vamos 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 bien de tiempo Vamos a darle suave Porque Vamos a callar Este man Porque este man No se calla solo Ese man No se calla solo Solo le dije Que anunciara La salida Y se puso A anunciar todo Bien Bien Recuerden El límite de velocidad Ahora es a 50 Así que no podemos Ir muy rápido Quisiera ir más rápido Pero no podemos Parceros No podemos Parceros Así que toca Toca con Ay Era a la izquierda Tengo que hacerme acá Tengo que hacerme acá Tengo que hacerme acá Vamos a la izquierda Vamos a girar a la izquierda Parceros Verde señores Verde Verde Arrancamos Arrancamos Parceros Vamos a apurarnos Un poco Acá en la ciudad No podemos andar Muy rápido El límite es de 50 Así Pero igual También vamos a intentar Estar un poquito Ahí Estar un poquito Ahí En el límite Para no ir tan lento Porque Si llegamos tarde Y nos ponen El memorando También Tenemos que intentar Llegar Justos Ahí ya tenemos Direccionar A la izquierda Aquí la demora La demora De estos semáforos Es brutal Es brutal Lo que tardan Estos semáforos Señores Miren Si tiene el Fairbus Que tenemos ahí Ahí van todos Los pasajeros Los tenemos Juiciosos Ahí Los tenemos Juiciosos Aquí tenemos Que hablar A la izquierda Quiero salir Rápido De la De la parte Urbana Esta parte Urbana Es molesta Por esos semáforos Eternos Que tardan Un montón Esos semáforos En cambiar No sé Cómo Los pasajeros No se desesperan Pero si yo me demoro O sea Si es por cosa mía Ahí si se desesperan Esperemos A ver Esperemos A que arranquen Loco Ahí fue Aquí fue Parceros Vamos Este man Lo que tarde Este man Aquí vamos Parceros Ay amigo Ay amigo Tú puedes ver El direccional Que yo tengo Ahí Tú puedes ver El direccional Que yo tengo Amigo Se cruzan Loco Yo aquí Ya no puedo Voltear Puedes voltear Tú Puedes Puedes Hacerle Y es capaz De que le doy Reversa Le doy reversa Y se mueve Les dije Le doy reversa Y se mueve Que quiere Nuestro amigo Vamos a meternos Por acá Porque este man Está algo tóxico Vamos a meternos Por acá Parceros Y aquí arranca Señores Fair Un bus intermunicipal Vamos rumbo A dormos Llevamos puesto A dormos Si alguno Ustedes Quiere subirse Parceros Llevamos puestos A una dormos Cuidado Límite De velocidad 50 No quiero Porque al final Del viaje Nos hacen un test Un chequeo De cómo nos hemos Comportado En la ruta Si hemos respetado Las señales De tránsito Si hemos Si hemos sido Bueno con los pasajeros Le hemos puesto El aire acondicionado Le hemos puesto El wifi O sea Si lo Como lo hemos tratado Nos hacen un chequeo De cómo Nos comportamos En la ruta Entonces quiero Buena calificación Para que me den Más trabajo Porque si no Me echan de la empresa Si no Nos echan de la Nos echan de la empresa Y eso no lo queremos Porque lo que necesitamos Es trabajito Parceros Ahí va Tardan un montón Estos semáforos Pero bueno No importa Tardan un montón Esos semáforos Bueno Aquí ya tenemos Un límite De 70 km por hora Así que podemos Acelerar un poco más Podemos acelerar Un poquito más Parceros Chequen ahí Fireboot Simulator Grandísimo Me encanta Me encanta 80 km Ya me estaba pasando Loco Que este límite Para este tramo Creo que es muy bajito 70 km por hora Me los como En un momento Vamos 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 bajando un poco La velocidad Porque por aquí Nos toca doblar A la derecha Por aquí Nos toca doblar A la derecha Muy bien Muy bien Bien Un poquito de resalto Ahí por la zona Y seguimos Que bonito Este camino Me gusta Me gusta Me gustas Tú Bueno Vamos subiendo Vamos subiendo Cuidado 48 km El que era muy pendiente No me gusta eso De ahí tan pendiente Los límites Porque son muy 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 bajitos Frenamos aquí Suelen ser muy bajitos Ese límite De velocidad Que los ponen Y aquí hay semáforo O que hay ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no avanza ninguno? Ojo Avancen Que Ah Es que creo que Al otro lado Pasa algo Miren Hay como Un taco Al lado Izquierdo Pero esta gente Debería Debería De avanzar Digo yo Que yo llevo afán Tengo que cumplir Un horario Podrían Podrían Continuar Me decido Me decido Me decido A intentar Hacer algo Porque No me voy a quedar ahí Ahora me Me multan Por chocarlos Me multan Por chocarlos Pero Que tengo que cumplir Una ruta Y ustedes Me están Represando De una manera Brutal Así Tenga que rayar El camión Pero tengo que cumplir Un horario Tengo que cumplir Un horario Y ustedes No me lo permiten Vamos a ver si Lo empujamos Un poquito A ver si Desaparece O algo Que está Que está Súper Buñadísimo Vamos Vamos a ver Si lo empujamos Después de que yo Empuje Este mano Un poquito Yo creo que Puedo pasar Yo creo que Después de que Le empujo Un poquito Vamos a darle Un poquito A reversa Que este man No quiere correr Ahí Ahí Lo tenemos Lo tenemos Partero Lo tenemos Vamos 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 Correte Correte Vamos Ahí está Como corriendo Un poco Para el lado Este man Vamos Ahí va Corriendo Listo Rompe un vidrio No sé de quién Pero se rompe un vidrio No sé de quién Pero se rompe un vidrio ¿Por qué no se mueve? Loco Ay cuánto tiempo Perdido aquí Cuánto tiempo Perdido Cuánto tiempo Perdido Aquí Lo Cuánto tiempo Perdido Vamos Alcanzo a pasar Alcanzamos No alcanzamos Ahí a pasar Vamos Listo Vamos a darle Para adelante Tengo fe Que aquí Podemos Tengo fe Que aquí Cansamos Vamos 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 Salió Loco Salió Eh 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 Que salimos Loco Eh Eh Que salimos Que yo me Piro de aquí Rompiendo vidrios Y todo Rompiendo vidrios Y todo Loco Pero toca Porque esta gente No me quiere mover De aquí Y voy súper tarde Para la ruta Lo siento Pero ahora Tengo que romper Con los límites De velocidad Loco Ahora tengo que romper Con los límites De velocidad Vamos a correr Este último Y coronamos No tengo ya Más como pasar Aquí ¿Eh? ¿Eh? Vamos Solo eres tú Solo eres tú Por favor Pórtate bien Por favor Pórtate bien Vamos 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 Que ya monté Al otro Allá Ya monté Al otro Allá Vamos Vamos A darle Un poquito Para atrás Vamos A darle Un poquito Para atrás Aquí salimos Aquí salimos Así 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 ¿Dónde sacaste el carnet Mujer? Lo siento Pero Si no Nunca llegamos Yeah Yeah GG Ahora sí Mujer Te enojas Porque choco Acá Estos tipos Acá Tienen un accidente Loco No sé Qué desorden Tienen ahí Y hay una desviación Ahí Pero Este man No tiene nada que ver Y no sé Por qué estaba ahí No sé No sé Pero yo me voy Me voy con mi gente Así Hay una mujer Gritada Allá atrás De que Donde saqué el carnet Pero Es que lo necesitábamos Si no No pasábamos Nunca Lo bueno es que tenemos El límite 100 de velocidad Voy a ir a 100 Que te voy a reventar Te voy a reventar Esa aguja Vamos a ir a 100 Parcero Toca ahí rápido Toca ahí rápido Parcero Porque Porque Perdimos muchísimo tiempo Esperando Que el tipo este Le diera la gana De quitarse Y no Se quitó Ya vieron la maniobra Que me tocó hacer Aludo Un poco sucia Y ruin Vamos a ver un poco La velocidad Porque aquí nos toca Cruzar a la derecha Creo que era Ese que va ahí es WTF Ese que va ahí es Creo que solo El cabrón Solo quería estorbarme A mí No quería que yo Lleguara a mis pasajeros Creo que ese que va Ahí era No sé No sé Creo que ese era Se parece mucho Ese vehículo Aquí vamos a la izquierda Parcero Aquí vamos a la izquierda Parceros Nos vamos un poco Pero es que llevo Un poquito de velocidad Pero que necesito Llegar rápido Perdí muchísimo tiempo A la una A las trece y once Tengo que estar En Bond La ciudad de Bond Y miren Ya son las diez y cuarenta y siete Loco O sea perdimos muchísimo tiempo Ahí con ese man Pero que hay allá adelante Ahora no me digan Que hay otro Trancón así No me digan que hay otro Porque eso si es tener mala suerte No No, no hay otro Arranquemos No hay otro Parceros Por suerte Semáforo Lo que hay es un semáforo Que está en verde Vamos Pásalo rápido Porque esto se pone en rojo Y tarda un montón No quiero perder más tiempo Ahí se puso ya en amarillo Yeah GG Que lo pasamos GG Que lo pasamos 70 kilómetros Es que aquí Estos pasajeros Se quejan por todo Si paso los límites De velocidad Hey Que eres Toretto Que no tienes límite Que nos vas a matar Que tal Se quejan Si llego tarde Se quejan Si voy despacio Y llego tarde Se quejan Porque Los llevé tarde De la hora Dispuesta Para llegar Entonces De todos Si rayos Si tienen aire Si no tienen Si no tienen wifi O sea Unos pasajeros Super complicados Y tengo que cumplir Porque se quejan Ante el jefe Y el jefe Ya no me pone Viajecitos buenos Ya no me pone Ruta Entonces Tengo que consentir Esos cabrones Que lleguen Y den buena Puntuación mía 96 kilómetros No puedo Pasármelo 100 Porque no quiero Una mala Una mala Calificación Ni que esta gente Le ponga Cierres al jefe Vamos parceros Vamos en ruta Vamos a abrirlo Un poquito Vamos a acelerar Un poquito más Que se puede Vamos a acelerar Un poquito más Que se puede Acá Si se puede Miren Cómo va esto Volantazo 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 Que pegue un volantazo ¿Dónde? Loco Que pegue un volantazo ¿Dónde? Amigo Vamos un poco La velocidad Aquí Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos guay Vamos bien Vamos guay 87 Estás corriendo Ay es que miren Me desconcentré Ahí eh Me desconcentré Así en tele Todo lo que nos han metido En esta ruta Me desconcentré viendo Es que de humo Miren Miren como ya pasa 100 ¿Cómo es posible Que te cambien El límite de velocidad En un tramo Así de la nada Loco No te das de cuenta No te das de cuenta O sea No te ponen señal de nada Porque no he visto señal No he visto señal Yo lo único que quiero Llegar rápido Y lo que hacen es Ponerme trabas Es para calificarme mal Pero bueno Lo intentaremos hacer Lo mejor posible Son Son Cinco ciudades Las que hay que visitar Y no puedo tardar tanto No puedo tardar tanto Señores Bueno Quito un poco El pie del acelerador Porque ya vamos a llegar Al límite No quiero que vayan A ver problemas O quejas Como el de ahora Que gritó Que se iba volando Es que gritan Los cabrones Allá atrás No les importa No les importa Nada Ahí vamos Ahí vamos Vamos parceros Vamos un poco El pie del acelerador Porque ya no Están gritando Por ahí Ya están Es que gritan Por ahí Nos van a matar Ve miren Ya gritaron Estás corriendo Pero que quiero llegar Rápido Nada más Loco Oh my god Loco Oh my god ¿Qué fue eso Loco ¿Qué se hizo? Ese man voló Ese man voló Loco No puedo terminar Esta ruta Así parceros Lo siento No podemos Esta ruta Hay que Yo la abandono Loco Yo la abandono Miren Ya hay una fuga Por ahí Hay una fuga Por ahí Que hemos reventado El bus Hemos reventado El bus Lo hemos reventado No me le metí A nadie Fui por donde era Ponemos direccional Vamos colocando Direccionales Y la vuelta Como debe ser Ya me estoy abriendo Un poquito más Para no treparme Y más ahora Que ya llegamos acá Y más ahora Que ya llegamos acá Llegamos al paradero De buses Señores Y aquí están Nuestros queridos Pasajeros Bonitillos Esperándonos Ahí juiciosos Llegó señores Subconductor elegido Ha llegado Me esperaron Todo este tiempo Ya llegué Aquí estoy Aquí estoy Para ustedes Que les voy a abrir Bueno Antes de eso Ya les voy a adaptar Voy a abrir Las puertas Cerramos puertas Cerramos todo Y nos vamos allá Parceros Ponemos Ponemos direccional Para que sepan De que ya vamos a arrancar Marcha adelante Y nos vamos Hora de salida A las 10 y 2 9 y 53 Salimos a tiempo A tiempo Hora de llegada A 12 y 49 Vamos bien Voy a conducir Decentemente Voy bien No llevo afán Es que en la otra ruta Parceros Llevo afán Porque ustedes vieron Todo lo que había perdido En ese taco Que tenía ese man Perdí mucho tiempo Pero ahora vamos a ir bien No llevo afán Vamos súper bien De tiempo La gente no se ha quejado De nada Porque tiene wifi Tiene el aire acondicionado Servicio de baño Lo tienen todo En este bus Entonces Se sienten bien El conductor También va bien Vamos súper contentos Ahora nuestro comportamiento En ruta Debe ser tranquilito Sin problema Vamos a abrirnos un poco Parceros Otro semáforo En rojo Que asco Estos semáforos Tardan un montón Tardan un montón Estos semáforos Tardan una eternidad Vamos cruzando No hay afán Parceros Vamos hacia Los Cheveroski Vamos hacia Los Cheveres Aquí vamos a acelerar Un poco Otro semáforo Por eso quiero salir Rápido Del centro El centro Es un asco El centro Es un asco Con tanto semáforo El centro Tarda muchísimo Uno en salir Del centro Y ya coger carretera Eso es lo que más tiempo Le quita a uno Esos semáforos Que duran una eternidad Vamos Let's go baby Otro semáforo más Eh Quieto Amigo Quieto amigo Quieto amigo Y a esperar Y a esperar Loco Y a esperar Ahí está Vamos 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 Porque si no Eso nos cambia rápido Y nos deja aquí metidos Y otro semáforo No lo espero Otro semáforo Sería fatal Bueno ya está el límite en 100 Que viene Ya estamos en carretera Aquí ya tenemos que salernos De esta carretera Estas curvas Que feas Este pedacito de curva Aquí Lo ponen Para que te descaches Vamos a bajarle la velocidad Que está peligrosa esta entrada Que vamos bien de tiempo Por eso hay que conducir Decente Yo creo que otro accidente La empresa no se lo va a creer Porque es que yo les dije Que el man me había invadido El carril Por eso estoy trabajando Todavía a 70 km por hora Que reducir la velocidad Parceros Hay que reducir la velocidad ¿Por qué no me deja ver Ese retrovisor? Loco ¿Cómo se agacha así? Allá viene uno Pero viene lejos ¿Sí? Así que debe dejarme entrar Vamos Vamos Aquí sí esperamos Esperamos Porque viene uno Me va a dejar entrar ¿Sí? Ahí está Me dejo entrar Y aceleramos Ahora hacia tope 203 km De recorrido Nos espera Vamos Vamos a ver Hay que contar Con suerte Vamos a ir dándole Porque está súper complicado Esto ¿Eh? Qué ruido Se escucha acá Qué ruido Se escucha ¿Eh? Con esta cámara Acá afuera Como vamos De combustible Quedó una estación De gasolina Ya creo que vamos bien ¿Eh? Bajamos un poquito La velocidad Porque ya vamos Pasando el límite Retomamos un poquito 92 km por hora ¿Eh? Ahí sostenidos Para poder avanzar Porque el límite Es de 100 Que hay ahí Loco Bueno Toca bajar un poco La velocidad Porque me imagino Que acá también Nos reducirán Ese límite De velocidad Va a reducirse ¿Qué tenemos acá? Aquí una construcción ¿Eh? Es como una construcción Loco Unido ahí ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este man? Loco ¿Vieron ese man Como voló? Yo me voy de aquí Que ese man está loco ¿Eh? No quiero estar envuelto En ningún incidente más Porque la empresa va a decir Otra vez ese bus Otra vez el bus de 2.000 Correa envuelto En un accidente El man voló solo Allá adelante Iba Pero no quiero estar ahí En un taco No quiero llegar tarde Y decir Es que estaba en un taco No, no, no No puede pasar eso Toda esta zona señores Se están construyendo Están arreglando la vía No sé ese man Como se habrá chocado ahí No sé qué pasó ahí Pero voló Literal El carro voló 175 kilómetros nos quedan 84 Bajamos un poco la velocidad Antes de que empiecen a gritar Ey, vas volando Eso es lo que gritan Siempre que va uno rápido Si vamos volando Entonces quiero llegar yo rápido Pero entonces no les gusta Pero no, no, no Recuerden que este viaje Lo vamos a hacer Muy, muy decente Tiene que salir bien Tiene que salir perfecto Este viaje Y hasta ahora vamos bien Hasta ahora va todo bien Hemos estado como entre ahí Lo máximo que más Es como entre ahí En el límite Nos pasamos máximo 5 Pero Nos damos cuenta Y retomamos rápido Esta zona creo que está Agrieta de la carretera Creo yo que eso es lo que Le deben de estar Corrigiendo Eso es lo que creo yo No sé qué será realmente Ya salimos de esa zona de construcción Sí, porque miren que esa parte Puse esa parte Que es la que tienen señalada Señalizada Es la que está agrietada De aquí para allá Está perfecta Entonces Todo va ok Por acá Cuidado Este límite de velocidad Tocca estar muy pendiente siempre Porque cuando menos piensa Baja O cuando Ojo ahí Ojo ahí Que así me le meto a ese man O cuando menos piensa Por estar ahí explicando O cuando menos piensas Tú Te aceleras mucho Eso es automóvil No sé cómo me pasan así Es que no llevan límite Ni nada Porque Si hay un límite Cómo me pasan tan rápido Y yo voy entre 90 y algo Vamos a agarrar la velocidad Porque por ahí al parecer Ah no No Está Limitando Los vehículos de carga A la izquierda Y automóviles A la derecha Es la señal Que nos ponen Allá arriba Pero Bueno Aquí Ellos parece que toman Lo contrario Los automóviles A la izquierda Y los vehículos de carga A la derecha A la derecha Vamos Vamos Esos salticos Se ven guay Se ven melos Ese bache que había ahí Qué bien está Parceros Qué bien está La carretera Estas carreteras De Alemania Loco Están geniales Ese saltico Por qué Cuidado Que tenemos ahí Bueno La policía ahí Parando dos vehículos En normal Vamos a acelerar Cuidado Cuidado Allá a la izquierda Loco 120 km Nos quedan Aún No sé Se va como muy despacio Esta parte de la derecha Tengo ganas de pasarme A este carril Ese man Por estar mirando Ese man Me desconcentré Porque ese man Me hizo un quiebre Todo raro Ojo Ojo Que venimos Con un comportamiento Bueno Y ya andamos Cruzándonos Por ahí Como loco Es que Por ir bien De retrovisor De ese man Y verlo Girar así Frenar así Como frenó Así me choco Asícito Me choco Veo que aquí Tomamos velocidad Bajamos un poco Bajamos un poco Combustible Combustible Como vamos de combustible Vamos bien Vamos bien de combustible Parcero Así que simplemente Aceleramos Simplemente aceleramos Miren esta belleza Miren esta belleza Loco Que belleza Bien Buena velocidad Se puede andar De lo lindo En estas carreteras Hasta el momento Me ha gustado Mucho Estas carreteras Mira Triple carril Loco Y derecha No tenemos Curvas feas Curvas peligrosas O sea Te mantienes Siempre A un buen ritmo Ya nos quedan 95 km Para la llegada Todo va muy bien Todo va espectacular Como debe de ir Cuidado ahí Con el límite De velocidad Le bajamos un poquito Es que Es que Es que Estas carreteras Se prestan Para Pizar el acelerador A fondo Mira Ahora vamos En descenso Cuidado con Esta patrulla Que está por ahí Como súper Mal estacionada Ahora estos Que no vayan A hacer algo Raro Que hay coches Que andan Haciendo movimientos Todos raros Volantazo nos metieron un volantazo bajamos un poco la velocidad, estábamos al límite bueno aquí nos vamos a ir metiendo un poco a la derecha y vamos a ir bajando la velocidad vamos a ir bajando la velocidad parceros porque es por aquí frenamos otro poco porque vamos conduciendo bien o sea no perfecto pero bien no perfecto pero bien límite de velocidad 70 y aún así estamos clavados aún así nos mantenemos voy a mantener el directional puerto por aquí nuevamente a la derecha bajamos un poco la velocidad uy que pasó loco nos pegamos mucho ojo que curva loco que curva loco que curva loco esa curva estaba heavy esa curva estaba super jodida medio rozamos ahí a la derecha outfarts pero no vamos por allá listo ya nos metimos ya nos metimos es que ya vamos a entrar a la ciudad miren allá tenemos ya la parte urbana va a ser un karma esos semáforos 11 y 41 hemos de llegar a las 12 y 49 así que vamos súper bien de tiempo pero no me fío eso cuando entramos a la ciudad loco si es una demora con los semáforos eso si es un verdadero karma con los semáforos cuando entramos a la ciudad nos toca esperar nos toca esperar a que nos den paso creo que este nos dio retrovisor, retrovisor no nos han dado paso bueno vamos a seguir derecho este ya nos dio este ya no nos dio no sé si obligado o qué pero nos dio paso listo 49 kilómetros vamos a acelerar más que aquí hay límite de 100 49 kilómetros esto acaba de bajar así es efectivamente bajó a 50 ya han cogido en exceso de velocidad loco qué mal qué mal también que veníamos también que veníamos y nos han pillado en exceso ya le estaba bajando la velocidad ya le estaba bajando la velocidad no creo que alcance ese semáforo ese semáforo cambia rápido a rojo pero se demora una eternidad cambiar a verde lo alcanzamos lo alcanzamos pero es cierto cambia súper rápido a rojo y pero para cambiar a verde pasar de rojo a verde tarda una eternidad hay loco de semáforo que nos metieron ahí no lo merecemos no merecemos ese semáforo íbamos bien íbamos bien íbamos conduciendo súper bien pero bueno igualmente es un semáforo así que es algo leve ese reporte no va a incidir mucho nos va a descontar algo si nos descuentan pero pero todavía sigue siendo buena ruta pues estamos entre el margen bueno qué pasa amigo vamos porque si no esto cambia y nos deja en veremos miren otro semáforo eso es lo que fue lo vehículo fuera de la carretera ¿a dónde? ¿será que había que voltear a la derecha por allá? se está complicando ya la ruta al final que vamos tan bien de tiempo vamos tan bien de todo pero bueno no me fío que cuando entramos acá en la ciudad loco ese es un karma con estos carros ¿eh? cuando ya se entra a la ciudad ese es un karma ¿eh? mira mira nada más lo que hay que esperar estos semáforos hay un semáforo en todas las esquinas y miren todo lo que vamos a tardar en llegar ¿eh? locos miren ya estamos acá cerca el paradero pero atravesar estas ciudades atravesar estas ciudades es tremendo se puso en verde amigo que nos cambia nos cambia avancen no miren miren lo que les dije ya cambio lo que les dije ya cambio ya cambio vamos a la derecha pongamos direccional pongamos direccional a la derecha miren lo que tarda ese bendito semáforo vamos a cambiar a verde no te lo creo no te lo creo nos falta todavía un miren otro semáforo a la vuelta así es esto lleno de semáforos así es esto lleno de semáforos y replete de semáforos así que nada a esperar que cambie este otro semáforo había cambiado pero no no pensaron nada como que no había cambiado no había cambiado no te lo puedo creer pues mira eso mero taco loco mero taco tenemos aquí ahí porque hay dos semáforos pegados entonces ese allá estaba en rojo no podían avanzar no puedo creer que pongan tanto semáforo es que mira que ahí enseguida hay otro nada más no mames no mames no mames con los semáforos no mames con los semáforos me lo pelan con sus semáforos bueno que es que este si me atraviesa me lo llevo es que no voy a esperar a nadie porque tengo mi semáforo en verde ahora a esperar este ahora a esperar este que se ponga en verde que se ponga no les digo yo de los semáforos parceros no les digo yo de los semáforos yo les dije algo de los semáforos eh ahí este estaba en verde ahora por este hermano atravesado allá dios como yo puedo conducir bien y me topo con gente así me topo con gente así bueno voy a ubicarte puedes moverte un poco vamos hijo arranca vamos hijo mañana es tarde quiero salir ya pasar la parte urbana que es un infierno con los semáforos mira todo el tiempo las 12 y 12 loco yo dije no voy a cantar victoria porque cuando llegue a la zona de la ciudad de esos semáforos me van a comer todo el tiempo y así está pasando así está pasando me tienen todo el tiempo ahí por fin vamos vamos avancen avancen tíos que tengo que llevar esta gente ay loco lo hace aposta mira este mira este cabrón loco mira este loco como que haya atravesado como que haya atravesado este malo miren como me tocó quedarme por culpa de este malo por culpa de este malo que voy a adelantarme un poco porque estoy muy arriba miren lo que me tocó hacer por culpa de este malo loco que gente tóxica hay aquí gente tóxica en fairbus loco fairbus tiene conductores tóxicos de los tóxicos baja que un día cojo un bus y me voy a los tóxicos chocando a todo el mundo atravesándome a todo el mundo también para que aprendan para desquitarme un poco eh oh que pasó que pasó me enciende que pasó enciende bebé que le pasó al bebé no le gustó que yo dijera que me iba a poner modo tóxico creo que eso fue lo que pasó pero tranquilo que no va a ser contigo voy a buscar otro miren que paisaje loco miren ese paisaje loco ah mira eso eh mira eso que bonito eh que bonito ahora esta iglesia está muy guay vamos que bonito es Alemania eh lástima tanto semáforo si no vendría visitaría todas estas ciudades más seguido ojo que este cruce no se podía pero es que me lo tienen super cansado eh vale vale me tienen cansado de esperar tanto semáforo el de cruzar a la izquierda estaba en rojo pero he hecho como que voy derecho para que no me registre según yo no para que no me registre el comparendo y allá lo último llego y me le cruzo eh allá lo último y me le meto loco llego y le hago el cruce a la izquierda espero que no me haya registrado eso como semáforo en rojo aunque no me salió ninguna alerta vamos a poner direccional y esperemos y esperar es que mira 12 y 28 como venía bien de tiempo y todo el tiempo que he perdido aquí en semáforo va que no se vale va que no se vale loco no se vale así mientras el hecho cuando arrancas arrancas con este límite de velocidad de 50 que es un fracaso total porque mire que es que aquí ya voy a 150 no puedo darle más ahora sí ya me lo ponen a 100 ya detectan como que vamos saliendo ya de esa parte urbana y ya me lo ponen a 100 que ya es una muy buena velocidad 100 es una muy buena velocidad para andar en carretera para irnos en la carretera 100 es espectacular voy a quitar el pie del acelerador para que no se nos pase el límite creo que aquí si ya nos puede rendir un poco igual vamos a llegar a no ser que haya un contratiempo pero así brutal ya llegamos a tiempo bueno aquí creo que vamos a bajarle porque no demoraba se pone el límite de 50 está en 80 ahora mismo pero no tarde y se pone en 50 porque veo ya muchas casas y toda esta parte urbana el límite es de 50 eso no demoraba sale el 50 ahí está se puso ya el 50 porque vamos llegando a Bonds llegamos a Bonds diría yo que está ya en la ciudad de Bonds ahí está vamos a checar porque yo creo que ya estamos en Bonds yo creo que ya llegamos a Bonds si exactamente ya estamos en la ciudad de Bonds unos cuantos giros llegamos a nuestro destino final que uy no loco mira la hora mira la hora las y 42 minutos pero en qué momento pasa el tiempo aquí y estoy clavado en este semáforo que voy a llegar tarde voy a llegar tarde loco voy a llegar tarde miren aquí me tengo 7 minutos dos semáforos que ojalá no me ponga más de dos semáforos porque eso me lo gasto en dos semáforos vamos vamos cambia 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 loco 43 miren todo lo que llevamos aquí miren nada más todo lo que llevamos en este semáforo no llego no llego estoy seguro que por allá van a poner otro semáforo y ahí ya se va todo el tiempo que teníamos es que te come ya no voy a poner estos viajes express que acá en Alemania no se puede con tanto límite de velocidad que nos restringe y tanto semáforo no puedo poner un modo express no llego y hay 46 aquí bueno ya porque este va a cambiar ahí mismo tuvimos la suerte de que este va a cambiar ahí mismo si no aquí tranquilamente se me hubieran ir a los 3 minutos aquí ya ya giramos yo creo que no hay más cruces no hay más cruces parceros no no es que yo me voy a seguir loco dale 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 el cruce es para allá es para allá hagamos que vamos para allá pero nos vamos derecho loco es que ahí me llamamos los 3 minutos y llego tarde no y es que incluso ni así llegué loco como va a ser tiempo y rápido de la nada de la nada loco llegamos tarde nada que hacer loco que asco que asco que asco señores no voy a hacer más viajes express no da el tiempo el tiempo que pone no acorde con estos semáforos no va no va no va me retiro me retiro de los viajes express mira la de 52 mira mira como venía bien sin demorar me de ese parabris aquí no loco ya que ya perdimos ya perdimos el tiempo no nos van a felicitar no ya que mira el semáforo como cambia ven que es culpa del semáforo tranquilito eh tranquilito nos hizo perder tanto tiempo aquí todo el fucking tiempo que nos has hecho nos has hecho perder semáforo semáforo bendito mira eso mira eso loco tiene que haber algo para reducir esos tiempos eh tiene que haber algo para reducir esos tiempos aquí ya está estaba la vuelta de la esquina es más lo que tarde en ese semáforo boom desbloqueada hemos llegado a boom tarde parceros pero hemos llegado vamos a bajar a los señores pasajeros los cuales inician a bajarse cuando abrimos la puerta abrimos la puerta 2 se bajan los señores pasajeros y aquí está para que saquen sus maletas ya los vemos ahí con sus maletas buen viaje para todos espero les haya gustado la ruta espero hayan disfrutado de este viaje igual todos ustedes parceros nos vemos en la próxima ocasión chao chao cerramos sesión y vamos a ver la calificación parceros aquí está aquí está la parte final y por lo que me comportaba también economía pasajeros transportados 10 de 10 no dejamos a ninguno billetes vendidos no vendemos ninguno no había ninguno por vender billetes comprados vendidos no valios tampoco no fue bien ahí para realizar 2 10 buena calificación estamos perfectos servicio plus de puntualidad lo perdimos loco esta puntualidad la quería tampoco nos descuenta nada pero quería ese plus de puntualidad llegada programada perdimos aquí si perdimos no dimos eso del 2 de 2 porque la llegada tenía que estar programada la de salida estuvo bien llegar para salir y demás bien aire acondicionado 93% no fue bien guay aquí normas de tráfico aquí nos reventaron propiedades dañadas una control de radar una comportamiento conducción en carretera 90% distancia de seguridad rota dos veces volantazos uno no nos fue muy bien esa es la que hay que mejorar pero ahí tenemos enhorabuena hemos finalizado nuestra ruta pasajeros super contentos así que nos vemos en la próxima rutica recuerden estamos en Alemania eso es Forbus en el próximo video nos vemos chau chau